A un amigo que yo tengo lo llaman el solterón Yo lo llamo el hombre solo porque lo dejó el avión Se la pasa delirando, dice tener mil mujeres No le conozco a ninguna pero el cura que lo quiere Afirma que las mujeres se enloquecen por tenerlo El pobre vive soñando porque nada, nada es cierto Afirma que las mujeres se enloquecen por tenerlo El pobre vive soñando porque nada, nada es cierto Pilas con el hombre solo, pilas con el solterón Póngase pilas mujeres, tiene plata por montón Pilas con el hombre solo, pilas con el solterón Póngase pilas mujeres, tiene plata por montón Siempre permanece solo y su vida es un misterio Llegan ateniendo a todos y no ha probado lo bueno Él no conoce mujeres, no sé cuál es la razón Los años le van pasando, hombre solo y solterón Las mujeres según él, lo persiguen sin descanso Para no tener problemas, nunca sale de su rancho